Desde el comienzo de esta última temporada, nos damos con que esta es una especie de realidad espejo o algo así, donde todo está invertido, no solo en la estructura de las cosas, sino también en los personajes, que están atados a esta realidad. Aquí tenemos un mundo en el cual Jonas jamás existió. Aquí, por ejemplo, Mikkel no viajó al pasado, y a todo esto se le suma de que en esta dimensión, Marta es quien viaja a través del tiempo. Aquí se nos presenta a una nueva línea del tiempo, ahora situados en el año 1888, pero aclaro, en la dimensión de Jonas. Aquí es donde la Marta de la otra dimensión ve cómo se forma el Sigmundus, conformado por Magnus, Francisca y Bartos, quienes por cierto, se encuentran trabajando con el padre de Tannhaus. Y ahora un aviso importante. Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete así. Miren esto, un botón. Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. La caja, la caja. Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Otras cosas a destacar son que Bernard Doppler es el verdadero padre de Regina, así como la hija de Hannah y Egon, llamada Sylvia. Algo interesante de ver es que cada dimensión aquí es paralela, y se nos da a entender que una depende de la otra. Y mediante el árbol genealógico, todo comienza a cobrar sentido, dado que vemos un símbolo que representa el infinito. Aquí es donde citamos la famosa frase de la serie, el fin es el principio y el principio es el fin. Esto nos permite mencionar un concepto filosófico conocido como el eterno retorno, que en palabras simples se basa en que el futuro es nuestro pasado y el pasado es nuestro futuro, lo cual es como un círculo infinito, en donde todo termina llegando de nuevo al punto de inicio, algo así como una especie de bucle. Por otro lado, otra forma de ver los viajes en el tiempo se basa en una línea, donde en algún punto de retorno podemos generar una variante para generar cambios, los cuales son buscados por los personajes, por supuesto con una finalidad completamente diferente. Por ejemplo, Eva manipuló a su versión joven para que Jonas no exista, o Adán, quien hizo lo mismo al matar a la versión joven de Marta, todo para que cada uno cumpla sus objetivos, dado que Eva quiere mantener el nudo de los viajes en el tiempo, y en la dimensión paralela por supuesto. En otras palabras, ella busca el control de todo, es por eso que busca a Claudia, proveniente del mundo de Adán, para que la ayude con su misión. Por otro lado, Adán quiere desatar el apocalipsis para generar la oscuridad eterna, a tal grado de que no exista nada, ni siquiera el tiempo mismo, para que de esa forma no exista ninguna realidad, ni la suya, ni la paralela. Ya para este punto, tenemos dos puntos opuestos, Eva, quien quiere conservar la vida, aunque todo se repita por la eternidad, y Adán, quien quiere romper con cada realidad existente, para evitar las eternas repeticiones. Lo que sí une a ambos personajes, es el hijo de Jonas, y de Marta, pero obviamente de la Marta interdimensional. Así es, me refiero a la persona con una marca en el labio, de la cual tenemos obviamente tres versiones. Es por esto que Adán piensa que si evita el nacimiento de este personaje, ambos mundos acabarán, ya que es este personaje quien engendra a futuro a Tronte Nielsen en las dos versiones de Agnes, y me refiero a cualquiera de las dos realidades existentes, convirtiéndose de esta forma en la raíz de los árboles familiares. Pero a todo esto, el nodo de tiempo no está presente en ambos mundos. ¿Por qué? Bueno, no podemos hablar de dos mundos, sino de tres. Y es aquí en donde vamos a hablar de la realidad. Es aquí donde hablamos de la realidad de Marta, la cual es una dimensión ligada a la de Jonas. ¿Pero la tercera? La tercera pertenece a la realidad original. En este mundo, es decir, en el original, tenemos al relojero H. J. Towson, quien perdió a su hijo, a su nuera y a su nieta en un accidente automovilístico. Y en este intento por recuperar a su familia, este creó una máquina del tiempo, pero en lugar de volver al tiempo como tal, ocasionó una división de mundos, desencadenando de esta forma todos los acontecimientos que transcurren en la serie. Ya, para este punto, Claudia cumple un papel importante, dado que ella revela la existencia de dicho mundo, es decir, el real y el original. Hace que Jonas y Marta vayan a evitar el accidente de la familia de Tannhaus, pero sin embargo, esto significa sacrificar sus propias existencias para lograr romper con el ciclo, terminando de esta forma con el nudo de los viajes en el tiempo. A todo esto, ya en la escena final, vemos al señor Tannhaus reuniéndose con su familia, al mismo tiempo que vemos a los personajes provenientes de la división de las realidades desvanecerse, dado de que estos mundos dejan de existir, dado de que si el relojero no pierde a su familia, él no tendrá motivos para crear la máquina del tiempo que lo empezó todo. ¿Pero por qué el resto de los personajes no desaparece? Bueno, simplemente porque el resto nació bajo condiciones naturales y no son producto de los viajes en el tiempo. Por eso es que al final vemos a personajes como Regina, Katarina, Hannah, Waller, Peter y Bernadette. Y hasta aquí, todo esto hace sentido. Lo que sí queda a interpretación de cada quien es el futuro hijo de Hannah, dado que la misma tiene intenciones de ponerle el nombre de Jonas, pero no puede ser el mismo que conocimos sino otro, dado de que nacerá de una forma natural, lo cual también nos hace pensar de que quizás podríamos ver a otra Marta. Y ese ha sido el video reseña barra explicación del final de Dark. Espero que les haya gustado. Creadme que ha sido muchísimo esfuerzo hacer todo esto, así que más que nunca les voy a agradecer si comparten este video con sus amigos o si le ponen un buen me gusta o si se suscriben y activan la campanita. Cualquiera de estas cosas ayuda muchísimo. Así que yo me despido, me voy al estilo de Dark. Algo así. Déjenme que me acomodo, me pongo en pose. Listo, estoy listo para irme.